ok este es el vídeo número 170 del curso de proyectos de software en el vídeo anterior quedamos hasta este punto en donde ya se visualiza correctamente la tabla la tabla que va a mostrar información de los tipos de vehículo de vehículos que hay en el sistema esta tabla de data table nos permite indicar cuántos elementos se muestran por página este sería el campo de búsqueda las tres columnas observemos que cada columna tiene un ordenador un elemento que nos permite ordenar los elementos los datos a partir de su orden natural si son números en orden ascendente descendente igualmente si son cadenas de caracteres se utiliza su orden natural básicamente alfabético ok y en la parte bueno aquí nos dice que no se encuentran datos además dice que hay cero de cero elementos a mostrar y estos son los elementos los controles de navegación para ir a la primera página a la última página la página anterior la página siguiente listo entonces como cargamos datos hay antes de continuar con ese proceso voy a automatizar la depuración digamos la chat y piti lo siguiente vaya esto se quedó ahí pidiendo regenerar listo indiquemos acá como como habilitar la depuración y la recarga esto es reload en un proyecto flags ok olvide decirle algo nosotros tenemos un archivo punto flag en que se encarga de de reconocer las variables de de entorno para el proyecto indiquemos aquí e incluir la depuración automática y la carga y la recarga de forma automática listo enviamos este prom a github copilot y ya detectó que es un archivo punto eeeh flagsend bueno aquí nos dice que indiquemos flagsend será que con esto basta a ver eeeh cancelemos la ejecución volvemos a lanzar la aplicación como tal que pasa si hacemos un cambio en este archivo digamos que le agregamos un salto de línea a ver si se refresca nos dice que la depuración está detenida no listo básicamente hay que colocar debug igual a true o también bueno esta ya 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 la hemos colocado pero no no funcionó eeeh a ver y si y si le dijéramos acá eeeh flagsdebug ecopilot está detenido en este archivo las de bug igual a true dejemos esta variable así nos vamos a la terminal a ver si detecta la depuración está activa listo entonces a ver cambiamos algo en este archivo cambiamos algo aquí en routes indiquemos tipos vehículo por ahora una una lista vacía se refresca entonces vemos que hace un reloading coloquemos aquí el parámetro tipos vehículo nos indica que hay un error entonces lo corregimos ya está perfecto perfecto entonces era necesario colocar este mecanismo seguramente el development funciona siempre y cuando aquí en config declaremos el tipo de de ambiente que tenemos por ahora dejamos así entonces escribamos aquí habilitación depuración perfecto entonces esto lo podemos cerrar es también model por ahora no listo listo entonces ya queda completada esa parte subimos estos cambios al repositorio remoto listo y necesitamos obtener eeeh esa información necesitamos obtener esa esa información de los tipos de vehículos que la tabla a ver vayamos al model a la base de datos la voy a abrir ahí ya está abierta vehículo tipo no tiene datos pregúntemosle algo a chat gpt pregúntemosle ya he creado las tablas en seqlite a partir de los modelos que es definir en con seqlite con seql perdón con seqlite perdón lo que necesito ahora es que cuando se inicialice la base de datos con esos modelos se carguen se carguen datos por ejemplo para la tabla eeeh para la tabla vehículo tipo vehículo tipo vehículo tipo vehículo tipo tengo los siguientes los siguientes registros ok entonces podemos ir hasta el modelo le damos clic derecho copy insert to clipboard usamos esa opción la voy a pegar aquí eeeh cual sería entonces la mejor eeeh la mejor manera de hacer que esos inserts ocurran el modelo le damos clic derecho unicamente cuando se utiliza se utiliza la función create all enviamos el eje prompt a chat gpt le voy a pasar ese mismo prompt a gemini esperamos aquí esperamos aquí un segundo para cargar datos de forma segura en las tablas seqlite al crear la base de datos con seqlite se recomienda utilizar el evento after create del objeto meta data entonces listo se crea el engine se hace el base y aquí dice base.event after create ok after create esto está interesante connection hay que tener la conexión a la base de datos que nos dice que nos dice chat gpt ok aquí nos muestra un ejemplo ok configura el motor y la sesión en este ejemplo que nos da gemini ok tendríamos el modelo dice que necesitamos el engine el declarative base que ya lo tenemos y sobre el base decimos base.event.aftercreate vale entonces sería posible hacer lo siguiente a ver entonces metámonos aquí aquí dentro de model será aquí tenemos el base creo que el base no está disponible acá y si por el momento en el init dentro de a ver necesitamos acceder a la base de datos ok etc.parqueadero root estos son los models app db básicamente tenemos necesitamos el declarative base base aftercreate engine ok listo los modelos está la conexión a la base está digamos básicamente esto permite la conexión a la base de datos de forma implícita y aquí en models importamos db ok listo ten en cuenta ten en cuenta que estoy usando sé que el flag sé que el alquim olvide hacerle esa aclaración para que tenga mejor contexto el modelo ahí pasó algo refresquemos esto miremos en gemini están importan las dependencias necesarias en python esto es la configuración ok podemos decirle debe ok copiamos esto y será que funciona coloquemoslo antes coloquemoslo así ok entonces hagamos lo siguiente cerremos la base de datos que no está abierta en ningún editor la eliminamos decimos que se elimine no se quiere eliminar porque aún como le cancelar cancelemos la ejecución intentemos eliminar nuevamente ya volvemos a ejecutar dice que el alchemy event voy a decirle esto a chatgpt esto sigue fallando el chatgpt en gemini nos dice nos dice que utilicemos el create engine pero hay que tener en cuenta dice forse que el alchemy version before tan 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 esperamos que responda aquí el chatgpt así que necesitamos según lo que nos dicen con el debe no es suficiente y aquí le podemos decir que nos dé el base quizás model model session no te llamó la can como obtener el declara 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 base base en un objeto seql alchemy ahí entre paréntesis le agrego flags para que tenga más contexto necesitamos acceder a ese elemento base dice access base access base front application object o sea acá le podríamos decir punto model será que basta con esto ejecutamos no has no attribute event y en minúscula model no base punto model no existe se crea alquimic base punto model base aquí es model metadata punto event tampoco así que esas curie annotations estos son elementos privados metadata dbmodel ddl event listen after create metadata quizás tampoco tampoco no lo reconoce ahí en el metadata y el metadata que elementos tiene create all drop reflect esquema estoy intentando probando a ver si alguna de estas opciones no sirve voy a dejar hasta este punto donde como estaba antes haré un commit que diga aquí tratando de insertar registros después de la creación de las tablas ok que suban esos cambios al repositorio remoto y continuaremos en el siguiente vídeo hasta la próxima conmigo 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 conmigo